¿Por qué estamos desprotegidos? Hemos invitado esta mañana y le agradezco la cordialidad de estar con nosotros al General Alberto Jordán, él es especialista en temas de seguridad ciudadana. General, buen día y le agradezco nuevamente la gentileza de acompañarnos esta mañana en RCR. Bueno, buenos días José, buenos días Manuel, para mí es un honor llegar a los rincones del país y ante todo a Lima y bueno, no soy el erudito, el hombre que puede dar soluciones, pero sí podemos conversar y ver cuál es el problema que nos aqueja ahorita y por qué hemos llegado a este punto. Usted mismo plantea la pregunta inicial, ¿por qué hemos llegado a este punto y cuál es el tema central? ¿Qué está fallando? Mira, si nos remontamos en las épocas de los noventa, yo creo que los únicos responsables que la policía esté así, la sociedad esté así, el poder judicial esté así, son los mismos políticos, los mismos autores gobernantes. No nos olvidemos que en las épocas de los noventa, el que puso el 24 por 24 fue en el gobierno de Fujimori. En esto no quiero hacer política, por favor, sino es un hecho histórico. No, si lo hemos invitado es precisamente por su calidad profesional, tenga toda la seguridad y toda la libertad de expresarse como le parezca poco oportuno. Y segundo, es la mala decisión de García, del presidente García, de unificar las fuerzas policiales en esa época. Nosotros teníamos tres instituciones fundamentales, que eran el baluarte y el sostén en la seguridad ciudadana. En el campo preventivo que teníamos la Guardia Civil, en el campo de investigación criminal teníamos a los detectives de la Policía de Investigaciones, y teníamos a un sector que hacían funciones de resguardo de locales públicos, cárceles y fronteras. La Guardia Republicana. La Guardia Republicana. Y de la noche a la mañana nos juntan sin ningún criterio, sin ningún estudio, sin ningún análisis, con el simple hecho de decir que, unificándonos, íbamos a solucionar el problema de la subversión. Y no fue así. Creo que estamos cometiendo el mismo error que se cometió esa vez. Entonces, el combatir la subversión no la combatió, sí, sí entraron en algunas acciones y en un 70% la fuerza, pero la inteligencia la hizo el GEIN. El GEIN fue el que hizo el trabajo y cae el líder. Pero hoy día queremos confundir lo que era la subversión con la parte delincuencial. Es otro tramo diferente. Tú mañana agarras al jefe de una banda y la delincuencia no termina. Entonces, al ver esa situación, tenemos 30 años más o menos que han pasado todas estas situaciones, la policía vivió de sus experiencias de la antigüedad que tenían los oficiales y suboficiales de poder trabajar y hacer. De repente entran directores generales y dicen, no, la policía tiene que ser una sola, ya no necesitamos investigadores, el investigador se va a penales, el de penales se va a investigar, se va a prevención. Entonces llega un momento que ese oxígeno que tenía de sabiduría la policía, las tres instituciones, se pierde, se diluye. ¿Por qué? Porque vienen políticos, vienen ministros del interior y comienzan a arrasar con la policía. ¿Cuál es el tema importante de ser policía? La policía es la experiencia, es tu capacidad que tú tienes adquirida durante todo un año, durante tus 20 años de servicio y viene un político y te dice, ¿sabe qué? Con la famosa reorganización de reorganización y dice, salgan. Pero no hacen un estudio y dicen, bueno, este es el malo, que salga el malo. Hoy día la policía nacional está en este problema por los políticos, porque el ministro del interior quiere ser director general y no lo deja el director general actuar. Y algo, no vamos a discutir los sueldos, porque si nosotros ponemos a analizarlo, el hecho de ser pobre no significa ser corrupto, el hecho de ser pobre no significa trabajar. Que la policía debe tener un buen sueldo, debe tener un buen sueldo. Pero si los políticos no dan la vuelta y miran al país como ellos dar una solución, un apoyo a los especialistas, hoy día lamentablemente el tema no es policial. El tema es falta de organización de la policía, falta de fortalecimiento de un poder judicial, falta de fortalecimiento de un ministerio público y falta de fortalecimiento del Instituto del INPE. Y algo muy importante, para terminar, el tema de la seguridad ciudadana no es un tema policial, es un tema transversal. ¿Qué políticas públicas tenemos en nuestro país? Nosotros. ¿Tenemos políticas públicas en educación? No. ¿Tenemos políticas públicas en hogares? No. Hoy día tenemos hogares disfuncionales, que la madre y el padre son adictos a la droga, toman, los hijos hacen lo que quieren, el policía está afuera esperando que salga ese muchacho a delinquir y agarrarlo. ¿Qué hacemos con los centros penitenciarios? También pues mañana a mí me llevan a la cárcel y yo tengo hijos de tres años. ¿Qué hago con esos chicos? Ellos no tienen la culpa. ¿El Estado tiene que hacer ahí? ¿Qué hago en los colegios? ¿Qué política de seguimiento hago en los colegios? ¿Qué política hago de trabajo? ¿De las escuelas técnicas que habían antes? Entonces yo creo que el tema de cómo está el país es únicamente de los políticos. ¿Qué hacemos mientras tanto? Porque en realidad lo que usted nos ha anunciado, lo que nos acaba de manifestar, totalmente cierto. Todo el mundo coincide en eso, esos diagnósticos los conocemos. Pero la pregunta que se hace el oyente que en estos momentos nos sintoniza es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Salgo de mi casa, a la esquina soy propenso a que me asalten. Voy a una casa de cambio, no estoy ajeno a que haya un hurto a esa hora. O sea, salgo con la familia a comer a un restaurante, en cualquier punto, no solamente en Lima. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo por lo menos le vamos a generar confianza a la población? ¿Cómo hacemos que la población se convierta en un aliado de combatir justamente la delincuencia organizada? Mira, José, te agradezco la pregunta porque es muy importante. Yo he calificado hace ya meses este problema como un problema de terrorismo delincuencial. Terrorismo no por las acciones, situaciones, sino por el temor. ¿En qué sentido? Sentido que, como tú bien dices, yo no puedo salir a la calle, o padres de familia están preocupados por sus hijos y muchas cosas más. ¿Qué hacer? Yo creo que se tienen que hacer muchas cosas. De la parte de política pública, pero eso son a 30 años, a 15 años. Chile está en su tercera generación de políticas públicas. Va a tener de aquí a 10 años otra generación. Pero, ¿qué hacer? Muy aparte de eso, yo creo que el nuevo presidente que se ha elegido tiene que agrupar y conversar y dar medidas así, tajantes, con los operadores de hacer justicia. Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y el INPE. Hacer reformas sustantivas en el sentido de que nos olvidemos pues que las sanciones, la eficiencia de la policía y eficacia sea el valor primordial y las extencias sean duras. duras en qué sentido, en el sentido que no sean pues de una persona como se está viendo hoy día porque le tiró una cachetada al policía que debe ser sancionado 8 años y a uno que mató y iteró 2 años o si no le dan libertad condicional. Otra cosa que se tiene que hacer urgente, la Policía Nacional tiene un promedio en Lima de 6.000 miembros de la Policía Nacional en función administrativa. A Chile se le presentó un problema similar hace cuestión de 4 años a los carabineros de Chile, 5 años, hizo algo formidable, convocó al personal en retiro que tenía buena hoja de vida y los introdujo en la parte administrativa. Bueno, debemos hacer eso. Son 6.000 policías que pueden salir a cubrir todas las comisarías, las 134 o 136 comisarías que tenemos en Lima y en provincia, que son mil y pico de comisarías. ¿Para qué? Para fortalecer una cosa muy importante, el servicio preventivo. El servicio preventivo donde el policía tiene que estar en la calle, tiene que estar atento, tiene que ayudar al ciudadano, ser ese policía atento, cortés, eficiente, amable, que te cubre y te ve y te protege. A la par, se deben hacer 4 grandes divincris, direcciones de investigación criminal en los 4 puntos cardinales y en las provincias que tengan. ¿En qué sentido? Que al costado tengan su laboratorio de criminalística, ya tengan su laboratorio de criminalística y hacer una distribución también que es distribuir, tenemos 4 helicópteros en la policía aérea que no pueden salir, distribuirlos también en esas bases operativas de la DIVINCRI, donde va a estar la SWAT, donde va a estar su laboratorio de criminalística. ¿Por qué te digo un laboratorio de criminalística? Nosotros tenemos el código procesal penal. Si nosotros no le llevamos las pruebas al juez en menos de 24 horas, ese señor sale libre y nosotros tenemos un laboratorio de criminalística en la avenida España. ¿Y por qué ese personal de 6 mil que sale son distribuidos y capacitados y comienzan a trabajar tanto en la comisaría y en la DIVINCRI? Por eso, mi sustento es que la Policía Nacional debe estar sustentada en dos grandes direcciones, la dirección del crimen organizado y la dirección del orden y seguridad, que es la preventiva y el ácido. Hoy día, hoy día muchos dicen, pero ¿qué hace investigación criminal? ¿Qué hace la policía? La policía, aparte de estar desorganizadas, no tienen instrumentos para poder logísticos y tecnológicos. ¿Tú sabes cuántas cámaras tiene la Policía Nacional en Lima? En Lima la Policía Nacional tiene 100 cámaras, 120, de las cuales deben estar funcionando 70. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que hacer un 911, donde, y si el Estado no tiene plata, decirle pues a Surco, Miraflores, San Isidro, San Borja y todos los distritos que sus cámaras lleguen a una gran central que se tenga que hacer, pero no. Si esa realidad se presenta en Lima, imagínese la realidad como se presenta en las provincias, en las zonas periféricas de provincias, donde en realidad no existe ningún problema. Pero, pero José, ahí surge un problema. Yo creo que los, los, muchos presidentes regionales y alcaldes se dedican a hacer pues plazuelas, se dedican a hacer, yo, yo estoy bueno, está bien el ornato, pero ellos hoy día prioridad es decirle por decirte a la policía, bueno, y al Ministerio Público, ¿qué necesitan ustedes para la función? Yo necesito tecnología, necesito esto, tomen. Pero no se da, aparte, aparte también que los recursos son muy pocos de algunos municipios y el gobierno regional sí, sí puede apoyar, perdón, sí puede apoyar, pero el Estado también tiene que dar un apoyo a esos municipios para que ayuden a su policía de sector. Eso nos lleva a un tema con el cual usted inició, general, y es que la palabra clave transversal, aquí no hay una adecuada asignación de recursos del gobierno central ni de los gobiernos regionales por asunto y por nivel territorial. Le voy a dar un ejemplo. Cuando íbamos a mediar en los conflictos trabajando para el Estado, en energía y minas, en ambiente, encontramos, no hay que ir muy lejos, no había que ir hasta Antapacay o hasta Espinar para encontrar que la policía no tenía ni qué comer. Así es. Estaban desprotegidos absolutamente. En Iquitos, comisaría de sargento Lórez, en pleno centro, uno va a hacer una denuncia y le dicen traiga su papel. Así es. Lleva uno su papel, no funciona la impresora, no funciona la computadora, pero eso requiere dos medidas fundamentales que se tienen que hacer. Primero, con el valor del ejemplo, que es la única pedagogía eficiente a corto y largo plazo. Uno, la asignación de recursos, dar más recursos. Y dos, usarlos efectiva y eficientemente y tener un control concurrente para evitar que hayan malos manejos, porque si no, caemos exactamente en lo mismo. Y yo le pediría un comentario sobre otro aspecto que es la función de inteligencia. Distinguir lo que es la función de inteligencia en el ámbito criminal, en el ámbito de orden público y su conexión con la DINI, la Dirección de Inteligencia Nacional. Dada su experiencia, yo le pediría que con esa misma claridad y calidad que usted nos está brindando, nos haga un comentario sobre este tema que es una especie de arroz con mango para mucha gente. Sí, gracias, don Manuel. Usted lo ha graficado en una forma extraordinaria. Miren, acá nosotros tenemos la DINI, que es una organización más que todo de protección al Estado. Es tanto el frente interno como el frente externo, más que todo política. Tiene un poco sector en la parte delincuencial, pero tienes a la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, la DIGIMIN, que sí hace trabajos políticos también, pero muy poco apoyan en la parte delincuencial. ¿Quiénes son los que más apoyan en la parte delincuencial? La misma investigación criminal tienes el grupo Terna, y cada comisaría o cada sector tiene su inteligencia. Yo creo que esto está también mal planificado. Yo creo que todo el mundo quiere tener su inteligencia porque la inteligencia es el poder. La inteligencia la puedes utilizar para buenas cosas como para malas cosas, como hemos tenido antecedentes. Pero yo considero que la delincuencia tiene dos aspectos, hasta tres aspectos fundamentales. Nosotros hemos tenido un grave problema en este gobierno que la Dirección de Inmigraciones fue una puerta abierta. Hoy día toda la gente, todos los delincuentes, organizaciones tanto de México, Colombia, están en el país. Son organizaciones delictivas que tienen otro tratamiento y ese tratamiento lo tiene que ver tanto la Dirección de Drogas como la investigación criminal. En la nueva tecnología del delito, ¿no? Lógico. Y después tienes otro aspecto de las bandas organizadas. Por eso yo te digo que si yo mañana agarro a Juan Pérez, yo no puedo ponerme alegre porque con eso va a terminar la delincuencia. No es como el terrorismo. El terrorismo agarra hacia el cabecilla y todo se desarma. Entonces por eso yo considero y le agradezco a Manuel la pregunta que la inteligencia es un factor fundamental que se tiene que organizar y tiene que saber cómo llegar. Y tenemos el último aspecto del que de repente más lastima al ciudadano es el robo callejero, ¿no? Es el robo callejero, esa persona que de repente saca 10 soles para ir al mercado y le roban los 10 soles y dice ¡Ese señora no come! Entonces esos problemas son los que aquejan al país. Y yo considero que esto de acá es un reto muy importante que, ojo, esto no lo va a solucionar ni PPK, ni Keikoa. Esto es una transformación de muchos años. Esto tiene que cambiar las estructuras del Estado, la corrupción que hay en el Estado. Uno ve al policía, sí, el policía es corrupto, pero corrupto de cuántos? 300, 200 soles, pero no ves en las partes de las organizaciones del Estado, en las partes judiciales del Ministerio Público. Todo está corrupto. Entonces tiene que haber un cambio fundamental para la solución de este problema. Y en ese sentido yo me permito insistir en lo siguiente, el buen ejemplo. Claro. Porque si la gente no se para con firmeza el ciudadano, el periodista, el buen policía, el buen magistrado, simple y llanamente vamos a ser barridos muchos años más con este aspecto. Y podemos llegar a otro extremo muy difícil. Así es. Y por otra parte, no caer en las soluciones que yo denomino de organigrama. Entonces, juntamos las policías, periodo de García, fraccionamos las policías, no, se pueden hacer dentro de la misma estructura programas con prioridades de asignación de recursos y poco a poco en cinco años darle la autonomía a la rama de investigación. Formalizar el sistema de inteligencia en distintos como una carrera de servicio público. Como ocurre en España, en Francia, en Holanda, en Alemania, en los Estados Unidos, en todas partes del mundo. Incluso hay dos sistemas, ¿verdad? Hay sistemas en los cuales se mantiene la división institucional, son varias instituciones. Y hay sistemas en que, como en el caso del Perú, que están unificados pero están mal, porque en otros sitios lo que hay es una división del trabajo programática dentro de una misma institución y con normas muy precisas y con auditorías muy firmes. Mira, Manuel, yo le voy a decir algo importante que se me había pasado. Uno de los graves errores que tuvieron el Estado en la época de Belaúndez en la época de los gobiernos de Belaúndez para adelante fue, si usted me va a refrescar, en la época cuando estaba de ministro en el gobierno de Belaúndez, no sé cuál ministro, y sale Balaguer y Balaguer dice son terroristas y el gobierno dice no, son abigeos. que nosotros teníamos en la calle una policía atenta, cordial, decente, correcta, una persona que te veía y te decía pase usted señor, buenos días, buenas tardes. a ese por el simple hecho del político no 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 coger la idea o no coger la sugerencia de la policía que le dijo son terroristas son abigeos, él dijo no, porque si eran terroristas cambiaba y mandaban a la fuerza armada y mandaban otro contingente diferente. A ese policía, porque yo lo he vivido, nos subieron en un ozón, dijo, nos subieron al avión y nos llevaron a Escucho, a todas las partes convulsionadas del país y ¿saben qué? Bueno fuese bueno fuese que se quedaban dos meses, se quedaron un año o año y medio, ¿qué ocasionó eso, señores? Ocasionó que la policía se desacredite, que la policía cometa abusos en las zonas donde estaba, que la policía no cumplía su función y al momento que ese policía retornaba destruía un hogar porque ya había tenido algo por allá y cuando vino ni siquiera el Estado le dijo, ¿sabe qué? Anda a un sitio psiquiátrico, anda a un psicólogo para que te vean. Entonces, a ese policía para terminar, a ese policía que venía de Ayacucho un año, lo ponen nuevamente en la calle y ¿qué va a hacer? es un tipo grotesco, es un tipo malcriado, es un tipo que está con alteraciones y cambia la situación. Entonces, se desarma la policía. Bien, General Alberto Ferdán, me ha sido sumamente grato tenerlo esta mañana aquí en RCR, Red de Comunicación Regional, y con seguridad que lo vamos a tener más a menudo acá porque es un tema creo que afecta no solamente a los limeños sino a todos los peruanos en general. Yo felicito a José, a Manuel, persona de trayectoria y felicito que esta radio llegue a los rincones donde en realidad hay cosas que no conocemos, que no se conocen en la capital y de repente son de mayor trascendencia que la misma capital porque, ah, lo que quiero hacer lo último, por favor, cuando a ustedes se le acerque un delincuente que quiera a ustedes con una arma no se olviden asaltar, no se olviden que el delincuente tiene menos de un minuto para cometer su hecho delictivo. Yo lo digo en buen sentido de la palabra no en un sentido que tú tienes que ser partícipe o no tienes que colaborar en el sentido de entregar todo y decirle ya si tú o tu amigo o tu otro amigo que están al costado van a poner resistencia el delincuente tiene que salir en menos de un minuto y si no sale te mata por favor esa es la recomendación no te olvides que en tu casa te están esperando y hay que ir con un minuto